Muy buenas tardes a todos y todas. Os presentamos el primer vídeo del proyecto que repita Rita de los Centros Juveniles. Nos podéis seguir desde los siguientes Instagram de ConectaJuventud2.0 y Cjuveniles Madrid. Hoy os voy a enseñar a cómo racionalizar. Para ello os pondré un ejemplo. En primer lugar, ¿qué significa racionalizar? Racionalizar consiste en quitar las raíces cuadradas que tengamos en el denominador de alguna fracción. Nos va a servir en el futuro para poder sumar varias fracciones que tengan las raíces cuadradas. Pero bueno, de momento empezaremos por el primer paso. Os voy a poner un ejemplo. En este caso empezaremos poniendo el ejemplo de 3 partido por la raíz cuadrada de 7. En este caso lo que tenemos que intentar es quitar esta raíz cuadrada que tenemos en el denominador. Si hubiera alguna raíz cuadrada arriba en el numerador no tendríamos ningún problema para luego hacer la suma de fracciones. Por lo tanto, vamos a comenzar. En este caso lo que tendríamos que hacer sería multiplicar ambos números, tanto el numerador, que sería el 3, como el denominador, que es la raíz cuadrada de 7, por raíz cuadrada de 7, entonces empezaríamos 3 por la raíz cuadrada de 7, partido por raíz cuadrada de 7, por raíz cuadrada de 7. Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que conseguir es hacer esta multiplicación, ¿no? Entonces nos quedaría arriba, otra vez, 3 raíz cuadrada de 7, partido por la raíz cuadrada de un número por la raíz cuadrada de otro número, es lo mismo que poner raíz cuadrada de ese número al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora os preguntaréis cómo podemos simplificar esto. Entonces, tenemos este número, que es lo mismo que decir que la raíz cuadrada de 7 al cuadrado sería lo mismo que pasar el número 2, el cuadrado, adentro de la raíz. Entonces sería 7 al cuadrado. ¿Qué es un número al cuadrado? Es multiplicar ese número por sí mismo, entonces sería 7 por 7. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 49, ¿no? Y entonces eso sería lo mismo, ¿no? Como hemos dicho, 7 por 7, pues nos quedaría 7. Como este paso parece muy complejo, lo único que tenemos que hacer aquí arriba en nuestra fracción sería tachar el 2 y tachar la raíz cuadrada. De este modo nos quedaría simplemente arriba, dejaríamos de nuevo 3 raíz cuadrada de 7, porque este número no se puede simplificar y la raíz cuadrada en el numerador no nos importaría para hacer una suma de fracciones. Y lo dejaríamos dividido entre 7, ¿no? En este ejemplo ya estaría, ya habíamos terminado de racionalizar, ¿no? Habéis visto que hemos empezado con una raíz cuadrada en el denominador y terminamos sin ella. Ya hemos simplificado nuestra fracción y podríamos proceder a otro tipo de sumas o problemas matemáticos. Luego os voy a poner un segundo ejemplo, un poquito más complejo. En este caso vamos a poner arriba el número 2 y lo vamos a dividir entre 3 raíz cuadrada de 6. En este caso volvemos a hacer el mismo proceso, multiplicamos tanto arriba y abajo por la raíz cuadrada que tenemos. En este caso es la raíz cuadrada de 6. Entonces pondríamos 2 por raíz cuadrada de 6 entre 3 raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6. Perfecto. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso arriba, no podemos hacer nada más ni simplificarlo más. Entonces se quedaría el número en 2 raíz cuadrada de 6. Y abajo nos quedaríamos en el número 3 permanece y raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6, como hemos visto en el ejemplo de arriba, sería raíz cuadrada de 6, todo ello al cuadrado. En este caso nos evitaríamos este paso de explicación y lo único que haríamos sería tachar el 2 con la raíz cuadrada y nos quedaría arriba un 2 raíz cuadrada de 6 entre 3 y 6. Entonces podemos seguir simplificando esta fracción. Entonces volveríamos al paso de 2 raíz cuadrada de 6 entre, como vemos aquí, 3 por 6 sería 18. Y seguimos teniendo un número que podemos simplificar, que sería el 2 y el 18. Para simplificarlo solo tendríamos que dividir ambos números entre 2. Entonces 2 entre 2 es 1, entonces nos simplificamos y nos quedamos en raíz cuadrada de 6. Y abajo sería 18 entre 2, que queda el número 9. Y ya tendríamos terminado nuestra racionalización. Bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Cualquier sugerencia solo tenéis que escribirnos al Instagram e iremos subiendo el contenido que más necesitéis.